La novena del programa es nuestro evento estelar de esta función, la octava edición de la Copa Laboratorios Tornel. Prueba para ejemplares de tres años y mayores nacidos en México, recorren una milla, un dieciséis. Presentamos a los contendientes número uno, Buna, Miguel Ángel Rodríguez. Número dos, Iluso, Javier Tavares. Número tres, Mr. Jerry, Rubén Escalona. Número cuatro, Río Fuerte, Luis Manuel Jiménez. Número cinco, Imanol, Edaúl Contreras. Número seis, Arareco, Sebastián Morales. Número siete, Doctor Siniestro, José Ortega. Y número ocho, Pegaso, Javier Matías Barajas. Es la novena del programa, la Copa Laboratorios Tornel. Parten en siete minutos, tenemos pista rápida. Y número ocho, Pegaso. Arranca la Copa Laboratorios Tornel. Está asaltando a la primera posición. Río Fuerte, Arareco, se mueve también adelante, frente a la tribuna principal. Van a cruzar la meta por primera vez. Y Arareco está comandando al pelotón, seguido por Iluso. El roano, Doctor Siniestro, pelea la segunda posición. Más atrás, pegado al riel, está corriendo Buna, que ahora se mete a la pelea por el liderato. Veinticuatro, dos quintos, en el primer cuarto. Están terminando el recorrido en la curva de El Lago. Y se mantiene Arareco en la primera posición. Buna viene a desafiar el liderato de Arareco. Forcejean por la cuarta posición. Iluso e Imanol. Imanol se integra nuevamente el roano, Doctor Siniestro. Y hace su movimiento también. Imanol se está asaltando ahora Buna a la primera posición. La yegua que aceptó el reto de enfrentar a los machos está dominando con Miguel Ángel Rodríguez. Uno trece, cuatro quintos en los tres cuartos de milla. Buna, en solitario, está comandando al grupo. Sin oposición alguna, una enorme demostración de Buna con Miguel Ángel Rodríguez. Abre un boquete espectacular. Cierra con todo Buna para llevarse la Copa Laboratorios Tornel. En la meta, uno, dos, cuatro. Gracias. 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 Gracias.